Pero a usted le voy a hablar, sabe que Toti, si uno es culpable de lo que hacen los antepasados de uno, quiero recordarla, quiero recordarle a usted, mirándole a los ojos, que usted es bisnieta del diputado nazi, nacional socialista chileno, del partido nacional socialista chileno, Fernando Guarelo Fitzhenry, que fue diputado entre el año 1937 y el 1941. ¿Usted es culpable, como Isabel Amor, de que su bisabuelo haya sido nazi y haya creído en una orientación política que llevó a la muerte a 6 millones de personas? Yo creo que no. Por lo tanto, lo que usted está haciendo es de una injusticia brutal. Estimado Juan Cristóbal Guarelo, he visto tu programa y he visto el video donde me dedicas una gran cantidad de insultos. Te mando este mensaje desde mi biblioteca, que está plagada de libros de historia. La verdad es que he estudiado mucha historia en mi vida. Lo que yo dije el lunes, y que tú deberías ver el video porque parece que no lo viste, es que tu sobrina es bisnieta de un diputado del Partido Nacional Socialista chileno. Algo que tú mismo ratificas entre medio de tus insultos. No tiene nada de malo que ella sea bisnieta de él, como no tiene nada de malo que tú seas su nieto. Por el contrario, lo que yo estaba diciendo en el video es muy claro. Isabel Amor fue despedida por tu sobrina, la ministra Orellana, precisamente porque era hija de alguien que había cometido delitos. Los hijos no somos culpables de los delitos de nuestros antecesores, ni tampoco de las ideas de nuestros antecesores. Por lo tanto, lo que yo estaba haciendo era precisamente respaldar a Isabel Amor diciendo exactamente lo que tu sobrina no respetó, que es no hacer responsable a los hijos de los ancestros. Te pido que mires el video, que lo escuches, que tengas un poco de paciencia antes de disparar desde la funda, como se dice. Te invito el lunes a Sin Filtro para que debatamos de manera razonada, no con esa cantidad de insultos que la verdad poco me importan, prácticamente no me importan. El único que sí te voy a hacer mención es el de mi familia. Si revisas mi árbol genealógico encontrarás profesionales, encontrarás arquitectos, encontrarás artistas y probablemente un ex rector de la Universidad de Chile. No hay delincuentes ni asaltantes. Juan Cristóbal, sé más cuidadoso con las formas. Las formas finalmente solo hablan de quienes las hacen.